Dos museos, una escultura milenaria prestada y un país indignado. El Museo Británico ha provocado la cólera de Grecia al prestar una de las esculturas de mármol del Partenón al Hermitage de San Petersburgo en su 250 aniversario. La escultura que ha viajado hasta Rusia es la del dios fluvial Ilisos. Richard Lambert preside la fundación del Museo Británico. El año pasado el Museo Británico prestó más de 5.000 objetos a 330 museos de todo el mundo. Si tenemos la certeza de que el objeto puede viajar, si estamos seguros de que va a volver y de que va a una institución que va a mostrarlo al público, entonces estamos satisfechos de hacerlo. Es la primera vez que un mármol del Partenón sale del British Museum, algo que ha sido considerado como una provocación en Atenas. La estatua estará en San Petersburgo hasta el próximo 18 de enero. El Museo Británico posee en torno al 60% del friso del Partenón. Grecia reclama la devolución de los mármoles desde hace décadas aduciendo que fueron robados. El Reino Unido asegura haberlos adquirido de manera legal. En octubre pasado un equipo de abogados británicos aseguró que Grecia tenía posibilidades de recuperar las piezas por la vía judicial. Atenas prefiere por el momento no recurrir a la justicia.